Buenas tardes gente, soy Grado Aragón, vamos a continuar con nuestra Copa Europa de Clubes Clásicos ya he disputado los partidos de vuelta de octavo de final, nos quedan dos eliminatorios de octavos ya para terminar todo el cuadro de cuarto de final, tras lo cual repasaremos como siempre como quedar cuadro máximo goleador y asistentes. Vamos con esta séptima eliminatoria, Dinamo de Kiev en el Lovanovsky Stadium contra Classic Bolton Wanderers. Vamos con el Dinamo en este partido de vuelta Bolton Wanderers. Ahí está, un Dinamo de Kiev bastante mermado por las bajas, no está Rebrock Ahí está, Strategy, vamos a ver Plantea muy corta la del la del Jairchenko, la del Dinamo de Kiev, Conoplanca y Shevchenko. Bueno, no está mal. Tiene buen enlace titular el Dinamo de Kiev contra Bolton que, bueno, como sabéis, ha jugado la Copa de la UEFA y se clasificó quedaron entre los ocho mejores de esa tremenda Copa de la UEFA de Clubes Clásicos que disputamos. Tercer torneo, primero hicimos una Intertoto luego una Copa de la UEFA y ahora estamos disputando la Copa Europa y el siguiente torneo el definitivo será un apoteósico mundialito de clubes con un formato Champions de seis jornadas partido de día de octavos y de vuelta cuarto de final y de vuelta semifinales y de vuelta y final del mundial a partido único igual que el formato de Champions de con seis jornadas fase de grupos no me acuerdo cómo quedamos en Bolton creo que empataron no estoy seguro ahora lo repasamos como siempre está siendo un torneo impresionante esta Copa Europa con lleno de remontadas de emoción de goles en los últimos minutos penaltis bueno, jugamos con Shofovsky la portería de Simchenko Radzinski Bezenar Luzinski Yoskalensko Llamolenko Belkevich Mikhailichenko y arriba Connie Blanca y Shevchenko Rebeck no está en frente Classic Bolton Wonders Jasky Leiden Gardner Ningoty Cahill Bergson Fernando Hierro Okocha Speed Llorkaev Gudjonsen y arriba Nicolás Anelka pues vaya ambientazo que hay en este estadio de Kiev a ver cómo quedaron en el partido de ida 1-0 victoria parcial exhibo a victoria del Bolton Wonders vamos a ir aquí para defender esta renta estas casas rentas que tienen y ya estamos en el camino estamos en el camino más presiones en Shevchenko el mejor del dínamo sin duda que bien jugado vamos no no quiere pasar ahí no que mal que mal hemos jugado ahora falta si le he cazado antes de que pudiese hacer el pase va a ser también una eliminatoria muy complicado cual es caso ambos equipos están clasificados para el mundial de clubes que es lo importante ojo que mano de Shofowski que ya hizo un gran partido de ida vaya mano buenísimo este porteo el alterno porteo de dínamo de Kiev como le llamo yo Shofowski Shofowski ojo gol autogol además intentaba despejarla madre mía vaya autogol Jarmolenko 0-1 pues tenemos que meter tres goles porque el 2-1 no nos vale con la victoria del Bolton 1-0 a ver 1-0 0-1 el 2-1 no nos vale tenemos que meter tres goles para remontar la eliminatoria pone muy complicado para el dínamo pero lo van a intentar joder que no nos sale un pase macho un ataque mira bien jugado vamos no tío no tío no ha entendido un movimiento de Shevchenko ahí la verdad que a mí casi que me gustaba más el Esparta de Moscú en vez de dínamo de Kiev pero son los que se han clasificado que ha pitado falta pero se por qué a ver se me la llevaba limpia no no se ha pitado que difícil meter tres goles con el dínamo no lo veo nada claro el Bolton es que es un equipo muy veterano que ha jugado un Jonsen ahora lo que nos ha perdonado Bolton tiene un equipazo con Hierro Iván Campos Nicolás Anelka o Kocha creo que también está equipazo de Bolton venga vamos no se va no se va de nadie es que están como lentos tío no llegó al balón que desastre uff se va a venir el segundo gol de Bolton es que Juan como con otra a otra velocidad Bolton Juan a otra velocidad claramente gol de Wood Johnson 0-2 más el 1-0 ese 3-0 de global y nada no tengo nada que decir es que me siento muy inferior me dejan recibir solo la plantilla muy corta del dínamo de Kiev se está anotando nada no sale un pase joder hacía tiempo que no había tanta superior en la máquina joder es increíble 0-3 bien vamos estoy solo con Selchenko solo con Selchenko a quien paso estoy solo venga vamos vete tú vamos nada ni esto autogol y Wood Johnson 0-2 3-0 de global y habría que meter cuatro goles misión prácticamente imposible para un dínamo de Kiev muy flojo la verdad yo creo que es el equipo con el que juega en esta Copa de Europa sin duda más flojo bueno pues vamos a terminar con dignidad vamos a darse una parte entre también meter por unos algún gol me da pena por Selchenko aunque también esta ya con más edad y más maduro en el Milan que fue eliminado con el Madrid así que Selchenko se va a quedar sin joder que juega más malos o que poca que poca sangre en las venas joder tiene que unirse Selchenko aquí a defender macho joder nada imposible me ha dejado del área contraria dominio brutal del del Bolton tenemos a Mijer y Selchenko también pero no se nota no hay velocidad para irnos solo se salvan Mijer y Selchenko y Selchenko y Selchenko que bien se ha ido Darmolenko lo mete te mete te joder tío que entrada macho que entrada mortal de Selchenko que impotencia la Andrey Selchenko entrao cocha mucho mejor equipo el Bolton vamos a hacer algún cambio para ver otros jugadores ya de paso ya que se va a despedir Dinamo de Kiev aunque estará presente en el próximo mundial vamos a meter a este Panenko ahí para verlo y el otro delantero vamos a ver que hace por con lo blanca ya nos da igual para ver para ver otros jugadores más que nada substitutions macatier por speed vaya tortura para el día de esta eliminatoria no tiene ninguna opción y del principio se veía que íbamos a palmar nos están dando un repaso vaya repasito que están dando el Bolton se va a meter en cuarto de final el Bolton y va a seguir soñando para ganar la Copa Europa muy difícil pero ahí están y vienen de la UEFA el Bolton joder vaya falta es que este es el único hombre que lucha Serchenko mi entrada no le creen un mano a mano a Serchenko en todo partido que mala suerte no nos sale nada de nada que tortura de partido muy superior al Bolton otro error lamentable final del partido más que merecido el pase del Bolton Wonders ahí está el séptimo equipo que alcanza los cuartos de final y se va a enfrentar el vencedor desde la última eliminatoria que vamos a disputar creo que entre la Fiorentina y no sé qué equipo más ahora lo miramos quien ha sido MVP de partido Good Johnson tremendo Bolton Wonders como ha superado los dieciavos de final octavos y ahora cuartos de final bueno pues vámonos a Dodragao el estadio Loporto Loporto contra Clásic Fiorentina la última eliminatoria que se enfrentará al Bolton Wonders quizás la vinatoria más pobre de cuarto de final estadio Dodragao los uniformes perfecto strategy a ver cómo está el Loporto uff que mal está cubillas pero vamos a mantener cubillas porque es el mejor jugador que tenemos Joao Pinto vamos a poner mira Carlos Secretario que estuvo en el Real Madrid también secretario lateral derecho que nos queda fuera convocatoria por cuaresma venga capitán Teófilo Cubillas vamos con esta octava eliminatoria y última de octavo de final no sé cómo quedaron en el partido de ida en el estadio franquino de la Fiorentina de Florencia pero en cualquier caso el vencedor jugará contra Bolton Wonders después de ese partido repasaremos cómo queda finalmente el cuadro de cuarto de final de esta Copa Europa y así como los máximos goleables y asistentes ahí está Teófilo Cubillas contra Gabriel Omar Batistuta Batigol bonito estadio este Dodragao Baggio Batigol bueno vamos con el Oporto con Víctor Bahía Ferreira Calvallo Couto Secretario Deco Costiña Paolo Futre Hulk y arriba Yardel y Teófilo Cubillas equipazo del Porto Enfrente tenemos Clásica Fiorentina Toldo Servato Servato Pasarela Ufalusi Torriceri Dunga Antonioni Rui Costa Roberto Baggio de enganche arriba Girardino y Luca Toni pues tiene un equipazo la Fiore también impresionante vamos con esta última eliminatoria a ver el partido de ida 1-0 ganó la Fiorentina en casa quizás pueda ser un poco corto el marcador Oporto va a intentar remontar la eliminatoria Cuidado No Madre mía no tiene que haberme fío de batistuta Qué jugada del Oporto Ah qué parada macho de Toldo se le ha quedado muerta ahí grandísima jugada del Oporto campeón de Europa del Oporto que va por todas está Carvallo Joder qué pases tío Ay mira es que estos pases atrás son innecesarios con batistuta que tiene mucho cuidado falta de concentración del Oporto ahí atrás Buah Madre mía qué gol uno de los mejores goles de la Copa Europa qué gol Daniel Pasarera el central argentino tremendo qué gol imparable imparable para Víctor Bahía 0-1 a Fiorentina pues tenemos que meter 3 goles para pasar el 2-1 no nos valdría este gol hace muchísimo daño para eliminatoria joder qué gol macho se ha confiado ahí en el Oporto y gol vamos no tío se dio el control ahí se le había ido el control y ha pagado muy bien todo lo ha chicao bien espacio vea hay que impactar cuanto antes el partido joder joder wow qué zambomazo va por todas el Oporto no se rinde equipo portugués vaya falta que me ha metido no tío cómo aguanta ahí la Fiore que se ha llevado un gol fundamental para eliminatoria lo está intentando lo está intentando en el Oporto oh que jardel tremendo va con todo el Oporto no se puede decir que no lo está intentando pero la Fiorentina está defendiendo bien oh tío mal qué mal vamos oh tío no puedo creer que bien defiende la Fiorentina o que solo te están teniendo los rebotes venga venga vamos es increíble qué presión de los portos cómo aguanta la Fiorentina a lo italiano total qué presión descanso en el estadio 2 de la Gau 1-0 en el partido de ida 0-1 ese gol fundamental de pasadera 2-0 de global y necesitamos meter 3 goles para pasar de ronda e enfrentamos al Bolton en cuarto de final las remontadas remontadas hay que hacer aquí no va a haber prólogas seguro la importancia de marcar fuera de casa y no marcar fuera vamos a Jardel el Oporto está claramente mereciendo no perder el partido ahí se ha metido con todo en vez de pasar pero no había nadie oh de que hostia se ha llevado oh falta no pinta nada vamos ahí Futre no Futre por favor Paulo Futre Inchis White que ocasión para Loporto vamos a ver la repetición se ha ido por un pelo pegado al palo y uff claro un gol de Loporto aparte que sería merecido tendríamos todavía alguna pequeña esperanza pero la febrintida está con mucha suerte también joder 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 lo que me ha hecho ese hombre vamos vamos balón para arriba avanzamos metros vamos vamos no hay tiempo cambios Borja Valero el español por Rui Costa nosotros vamos vamos con esto ya joder falta bueno menos mal una ocasión pinta y parada para meter ponerse el empate a uno esto tenemos que clavarlo con cubillas además ah tío no puedo creer ay que suerte tiene la Fiorentina vamos oh casi seguimos oh bien vamos vamos oh Dios que mal otra vez atrás sin sentido es arriba que no hay tiempo no pillamos un balón macho se acabó va a pasar a Fiorentina con toda justicia aunque partió de vuelta me parece muy duro esta derrota en estado do dragao la verdad me decíamos más yo creo pues nada Bolton Wanderers joder contra la clase Fiorentina domano de match pasarela pues sí totalmente merecido ahí están los resultados de octavo la Juventus ha derrotado por un global de 3-2 a Classic Man United Fenerbahce se decisió de Liverpool por un global de 4-2 ganó en penaltis el City 2-1 en penaltis a la Estrella Roja de Belgrado internacional en la proga se decisió de con un global de 2-0 a lo Porto ahí está el cuadro de cuarto de final Juventus contra Classic Fenerbahce Manchester City se enfrentará al Internacional Real Madrid jugará contra Classic Lazio y Bolton Wanderers jugará contra la clase Fiorentina ahí está y por último vamos a ver los máximos goleadores Ronald Nazallo con 5 goles máximo goleador seguido por Cristiano Ronaldo y Kenneth Anderson con 4 y máximos asistentes Shevchenko máximo asistentes junto con Puskas Rui Costa y Carlitos Tevez